Le llama el cuestionario del efecto sombra. Dice Elichín, Elichín. Solo cuando tenemos el valor de enfrentarnos a las cosas tal como son, sin autoengaños o ilusiones, emana una luz de los acontecimientos que nos desvela el camino del éxito. Ahora, primer pregunta, ¿cuánto tiempo llevas luchando con los mismos temas? Ya sea en tu profesión, con respecto a tu salud, a tus relaciones o a las finanzas. A. Menos de 12 meses. B. De 1 a 3 años. C. Más de 5 años. D. Más de 10 años. Dos. Pregunta dos. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has perdido algo importante? ¿Te han puesto una multa? ¿Has tenido un accidente? ¿O has destruido algo de valor? A. Ninguna. B. Una o dos veces. C. Más de 5 veces. D. Más de 10 veces. Tercer pregunta. ¿Con qué frecuencia te sientes falso, un fraude? ¿O te parece que te cuesta mucho que la gente te perciba de cierta manera? A. Siempre. B. De vez en cuando. C. Casi nunca. D. Nunca. Cuatro. Si entrevistaron a tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, dirían que te quejas D. A. Rara vez o nunca. B. Quizás una vez al día. C. Con frecuencia. D. Continuamente. Cinco. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has dicho o hecho algo que luego has lamentado inmediatamente con el tiempo? A. Nunca. B. Una o dos veces. C. Más de 5 veces. D. Más de 10 veces. Seis. Pregunta seis. Después de haber conseguido una meta personal, ¿no? Alcanzar el peso ideal, bueno, comprar tu casa, lo que sea. ¿Cuál de las siguientes emociones sueles experimentar? A. Aliviado por haberlo conseguido pero con miedo de recaer. B. Con poder. Me merezco una recompensa. C. Inspirado por tu éxito y comprometido a seguir con mi trabajo. D. Resentido por haber tenido que esforzarme tanto. Pregunta siete. ¿Cuántas veces te sientes inadecuado? Que no eres lo bastante bueno, no querido o indigno. A. Siempre. B. De vez en cuando. C. Casi nunca. D. Nunca. Ocho. En una escala del 1 al 10, ¿en qué medida estás dispuesto a decir lo que tú consideras que es verdad, aunque vaya en contra de las opiniones ajenas? A. Ocho a 10, estoy muy dispuesto a decir mi verdad. B. Cinco a siete, la mayor parte de las veces estoy dispuesto a decir mi verdad. C. C. Tres a cinco, estoy dispuesto a decir mi verdad algunas veces. D. Uno, dos, casi nunca estoy dispuesto a decir mi verdad. 9. ¿Cuál es la principal meta de tu vida en estos momentos? A. Mejorar en tu carrera, tu salud, ganar dinero, profundizar en tus relaciones. B. Encargarte de arreglar relaciones difíciles o apagar incendios en casa o en el trabajo. C. Hacer un progreso real hacia tus metas en un periodo de tiempo razonable. D. Intentar impedir el desastre inminente en el área de tus relaciones, finanzas, salud o carrera. 10. ¿Qué porcentaje de veces puedes calcular que eres fiel a tu palabra y que cumples con tus promesas contigo y con los demás? A. Menos del 10%. B. Menos del 25%. C. Un 50%. D. La mayor parte de las veces. 11. ¿Cuánto tiempo pasas cotillando o criticando cada día, hablando de alguien que conoces, leyendo periódicos o viendo programas así, no? De noticias. A. Ninguno. B. Menos de una hora. C. Más de una hora. D. Más de tres horas. 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones utilizarías para describir tu vida? A. La mayoría de las veces las cosas fluyen en mi vida bastante bien. B. Tengo muchos talentos y dones, pero no los desarrollo. C. Me siento abatido por mi mala suerte. Salgo de una mala y me meto en otra peor. D. Tengo que esforzarme mucho. 13. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a tus metas? A largo plazo. A. Ninguno. B. Menos de 20 minutos. C. Una hora. D. No tengo planes a largo plazo. 14. ¿Con qué frecuencia me siento maltratado, incomprendido o que se han aprovechado de mí? 15. Cuando se te pide que hagas algo que no te gusta, lo más probable es que A. Digas que no. B. Digas no, pero te sientas culpable. C. Digas sí, pero no lo hagas. D. Digas sí, lo hagas, pero con resentimiento. 16. Imagina que tu vida es una casa con muchas habitaciones. Unas te gustan y otras te dan vergüenza. ¿A cuántas personas les dejas ver todas las habitaciones? A. A nadie. B. A alguna persona importante en mi vida. C. A un reducido grupo de personas que me conocen. B. Hay muchas personas en mi vida que no me conocen bien. 17. Cuando te sientes herido por algo o por alguien, ¿qué haces? 18. Cuando sientes el impulso o la idea de mejorar algún aspecto de tu vida, ¿qué haces? 19. La última vez que tuviste un tiempo libre inesperado, ¿qué hiciste? 20. A. Desaprovecharlo. 20. Lo usaste como una oportunidad para avanzar. 20. Te relajaste y rejuveneciste haciendo la siesta. 20. Tu vida es tan caótica que no puedes recordar cuándo tuviste un tiempo libre. 20. Esta es la última pregunta. Cuando cometes un error, ¿qué haces? 21. A. Ser amable contigo mismo y proponerte a hacer las cosas de otra manera en el futuro. 22. B. Ver las cosas desde afuera, reconociendo todo lo que has hecho correctamente. 23. C. Caer en una espiral invertida de autocrítica. 24. D. Interpretar tu error como prueba de que eres un incompetente y dejar de intentarlo. 24. Y después de hacer toda la encuesta, tengo que calcular mi puntuación. ¿No? Y tengo que poner un círculo en la respuesta que haya elegido a cada pregunta. 25. Bien. Pregunta 1. 25. Si elegí la A, 1. 26. B. 3. C. 5. D. 8. 26. Pregunta 2. A. 1. B. 3. C. 5. D. 8. 27. Esto es lo que vale cada... 27. Si elegí la A, la B, la C o la D. 27. Pregunta 3. 27. A. 5. B. 3. C. 1. D. 0. 28. Pregunta 4. 28. Pregunta 4. A. 0. B. 1. C. 3. D. 5. 29. Pregunta 5. A. 0. B. 1. C. 3. D. 5. 29. Pregunta 6. A. 0. B. 5. C. 0. D. 3. 30. Pregunta 7. 30. A. 5. B. 3. C. 1. D. 0. 30. Pregunta 8. A. 0. B. 1. C. 3. D. 5. 30. Pregunta 9. A. 0. B. 3. C. 0. D. 5. 30. Pregunta 10. A. 8. B. 5. C. 3. D. 1. 31. Pregunta 11. A. 0. B. 3. C. 5. D. 8. 30. Pregunta 12. A. 0. B. 3. C. 5. D. 3. 30. Pregunta 13. A. 5. B. 3. C. 0. D. 5. 30. Pregunta 4. A. 5. B. 3. C. 1. D. 0. Pregunta 15. A. 0. B. 3. C. 3. D. 5. Pregunta 16. A. 5. B. 3. C. 1. D. 0. Pregunta 17. A. 5. B. 0. C. 1. D. 5. Pregunta 18. A. 5. B. 3. C. 3. D. 0. Pregunta 19. A. 5. B. 0. C. 0. D. 3. Pregunta 20. A. 0. B. 0. C. 5. D. 5. De acuerdo a lo que respondí, voy a poner el total de puntos que hice y voy a sumar todos los puntos. y ahí ahora vienen los, de acuerdo a lo que elegí, el efecto sombra, cómo actúa en mi vida, la evaluación, el resultado. Si obtuve de 3 a 37 puntos, estoy en una zona neutra, lo que significa que estoy libre de muchas creencias y heridas internas que provocan los efectos destructivos de la sombra. Tengo alta mi autoestima, mis acciones están en sintonía con mis valores, estoy haciendo un progreso. Bien, así que estoy bien. Si saqué 38 o 75 puntos, puede que en este momento no estés sintiendo todo el peso y el impacto de la sombra, pero es probable que estés invirtiendo mucho esfuerzo para reprimir tus partes ocultas, todo lo que no te gusta, y la energía que usas para que todo esté bajo control, podrías emplearla para conseguir tus metas y deseos. Si sacaste de 76 a 112 puntos, ¿estoy gastando demasiado tiempo y energía en ocuparme de lo que los demás opinan de mí o estoy tremendamente resignado con la vida? Es la sombra en acción. Si no lo revisas, el caos interno que experimentas te va a conducir al desastre. No obstante, la buena noticia es que todos los actos de autosabotaje suponen una oportunidad para que despiertes a lo que verdaderamente importa. Así que, explora tu sombra, abre tu corazón y empezarás a darte cuenta de que cuando digieres y entiendes tu dolor más profundo, puedes cumplir con tu destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!